En el nuevo episodio de la serie Bloodflowers, Baran grita llamando a Dylan, mientras Dylan es arrastrado desde el mar y llega al otro extremo de otra playa. Pero lo que nos hace felices, aunque sea un poco, es que Dylan sigue cuerda después de este incidente. Si bien Dylan ni siquiera quiere experimentar el dolor de perder a su hijo, quiere volver a sumergirse en el mar y hacer un esfuerzo por salvar a Miran. El pobre Dylan piensa que Miran todavía está bajo el mar, pero Miran está a salvo en manos de Atice por ahora. Pero en los siguientes episodios, al bebé Miran le aguardarán condiciones difíciles. Volviendo al tema de Dylan, incluso si Dylan camina hacia el mar con sus gritos y llantos, Baran escuchará la voz de Dylan e inmediatamente querrá correr hacia la voz que escucha. Baran finalmente alcanzará la voz que escuchó y verá a Dylan caminando hacia el mar con sus gritos. Baran evitará que Dylan se ahogue y le dirá que Miran todavía está viva, porque Akif le dirá a Baran que el bebé fue secuestrado por una mujer y Baran habrá compartido esta feliz noticia con Dylan, al menos hasta cierto punto. Baran y Dylan lucharán juntos para encontrar al desaparecido Miran. Espero que no reflejen el estrés que experimentarán en esta pelea entre sí. De lo contrario, la pérdida del bebé Miran también perjudicará a la pareja Dilbar. Seguiremos trayendo nuevos análisis. Adiós. Nos vemos en otro vídeo de análisis.